¿Qué es el alcornoque? ¿Qué es el alcornoque? Salvo por el gusto del corcho, pero en las botellas de vino. De Rivera del Duero, sobre todo, que además nos lo receta Sara Sanz, que para eso es de Valladolid. Bien, pero muy bueno, por cierto, el vino ese. Ha sido muy apreciado. Vamos a ver. El Partido Popular no puede ser el socio del PSOE y de Vox sin convertirse en un partido bisagra. Esto es evidente. Si el Partido Popular quiere tener todo el voto de la derecha, tiene que tener todo el voto de la derecha. No el de la izquierda, salvo que los complejos instilados en su descerebrada ética, bueno, o en su cerebro sin ética alguna, el sorallismo, enfermedad senil del marianismo y de los complejos, haya poseído el alma tontorrona de los chicos que vienen de provincias y enseguida quedan cautivados por la prensa progre de la capital. Ayer, después de traicionar a los votantes de Extremadura, se refugia en la SER la niña del alcornoque. ¿Qué mayor prueba de qué es lo que oye? ¿Qué mejor prueba? La cuestión es muy clara. Aquí nos han dicho, nos lo repiten además, todos los días, que ante todo hay que echar a Sánchez. Por lo visto, eso no rige en Extremadura. No, eso no rige en Extremadura porque doña María Guardiola dice, bueno, dice que quiere gobernar en solitario. Bueno, hoy, hoy toma posesión, hoy es la investidura de Ayuso, que puede gobernar en solitario porque ha sacado mayoría absoluta y hasta le han sobrado dos escaños. Así sí. Es más, eso demuestra que los votantes quieren que gobierne con mayoría absoluta. Pero ella no ha ganado en Extremadura. Hoy escribió un artículo muy bueno, Pablo Molina, dice a esta tipa, por lo visto nadie le ha dicho que allí ha ganado el PSOE. Es que ha ganado Vara, las elecciones en mayoría simple. Pero para formar gobierno, gracias a Dios, pues hace falta tener los representantes suficientes, sean concejales, sean diputados autonómicos, sean diputados nacionales. Es el parlamento, es el ayuntamiento o la comunidad o las cortes las que eligen al gobierno. ¿Por qué? Porque se elige mejor, porque se agrupan más gente, más número de votantes. Si es un sistema presidencial, por mayoría siempre, pues muy bien. Pero incluso en Estados Unidos, donde hay elecciones presidenciales, pero al mismo tiempo son locales o por estados, porque es un estado federal. España no es un estado federal. España es un régimen de monarquía parlamentaria. Y por lo tanto, todas esas cosas de la lista más votada, que mira que le gusta a Feijóo, que vicio tiene, pues llevarían a que automáticamente en Extremadura gobernara Vara. Claro, Feijóo piensa, pero como yo le voy a ganar a Sánchez, ¿y si no le ganas a Sánchez y formas mayoría absoluta con Vox? Porque eso es lo que le ha pasado a esta señora que cristaliza en Adokín, que escupe, que insulta a los extremeños, porque en su campaña, la campaña no fue contra Vox. A los que hay que echar de Extremadura no es a los de Vox, que no han gobernado nunca, es a los socialistas, que mantienen a Extremadura en la cola del desarrollo español desde hace 40 años. Salvo un lapso de tiempo donde estuvo Monago con Izquierda Unida y gobernando, haciendo alguna prograda que otra, y enseguida perdió el poder, claro. Mira cómo en Madrid no ha sido así. Pero es igual. Vamos al caso concreto. Dice, y dijo ayer, yo escribo hoy en El Mundo sobre esto, dijo esta señora, que ya la vi, y recuerden que ya lo dije, porque yo me quedé atónito, hay una tía de Podemos que no está en su mar, está en el PP, y en Extremadura, donde la lucha con el socialismo debería ser mucho más acerada, porque es que el socialismo ha destrozado cualquier posibilidad de desarrollo de Andalucía. Bueno, el tren tarda seis horas en llegar, esto es lo que ha traído el socialismo a Extremadura, un tren que no llega. Por supuesto, zonas que podrían ser muy ricas, que no se desarrollan, porque hay una administración absolutamente incompetente que se dedica a dar paguitas para tener el voto cautivo, como en la Andalucía tradicional. Hasta que gracias a los votos de Vox llegó el PP y han cambiado. El sistema político, productivo, no, el educativo sigue siendo igual, una catástrofe. Pero en el caso de Extremadura, los argumentos que dio ayer esta señora eran verdaderamente fascinantes. Primero, no aceptan la violencia machista. No, vamos a ver eso, vamos a ver. O sea, vete a sumar, o vete a fregar, o vete a escardar, o vete a aprender a leer. Lo que dicen es que la idea de violencia machista, y lo digo yo, y lo dicen todos los códigos penales hasta hace diez años, todos los códigos penales de España que no están hechos por imbéciles, todos, todos, repito, todos, no hablan de violencia machista. Porque eso significa que hay una violencia que pertenece a un género, el masculino. Y eso es mentira, eso es una prograda feminazio. Eso viene desde la manada, que es un montaje de los setarras y los comunistas. Que por cobardía lo asumieron hasta el Tribunal Supremo. No deja de ser una mamarrachada. Ahora, pongo un ejemplo rápido. En Argentina han matado, en una zona que se llama El Chaco, al norte de Argentina, de las zonas más pobres. Es una provincia, como llaman ahí a las regiones, que tiene la más pobre. O sea, con decirles que la mitad no tiene baños, o sea, va a hacer escloacas. Bueno, allí una señora feminazi, feminista, cuyo marido, Emerenciano Senna, tiene un barrio a su nombre, Emerenciano Senna, son comunistas. Es como una secta, como el cuento de la criada, el cuento del Che Guevara. Donde los niños disfrazados de rojo saludan al Che, saludan brazo en alto, niños, es decir, es Cuba. Pero ¿para qué sirve ese sectarismo comunista? Para tapar la inmensa corrupción. Y parece que un hijo suyo se casó con una señora muy guapa, y entonces la suegra le cogió manía, y entre mitin y mitin contra lo que llaman femicidios, la mató. Entonces, ayer, como en Argentina son tan superferolíticos, bueno, ¿cómo será la cosa? ¿Cómo será la corrupción en El Chaco? Que lo que les piden los ciudadanos es a los periodistas de Buenos Aires que no se vayan. Que no se vayan, porque mientras haya periodistas de Buenos Aires, la justicia tiene que actuar. Esa es la realidad. Bueno, pues ahora resulta que parece que la ha matado la FEMI. Feminazis. Y si, ¿cómo le llamamos a Elmar Femicidio? Si no es un hombre. Si es una señora que se llama Acuña. Entonces, ahora ya no saben cómo llamarle. ¿Por qué no le llaman asesinato? Que es lo que es, y lo que siempre ha sido en todos los códigos penales. Eso es una cosa ideológica, que para hacerse, para marcar distancia con los demás, ponen los comunistas y los tontos de la derecha hacen suyo. Pues no, señor. Y aparte, es igual. Pero si Vox tiene en su proyecto unas penas mucho más duras contra los violadores, ¿a ti qué más te da que diga que sea violencia intrafamiliar, intro lo que sea, de individuo contra indio? ¿Qué más te da? Es, ah, para que noten que eres progre, ¿no? Para que noten que eres una progre del PP. Segunda cuestión. Dice, es que criminaliza a los inmigrantes. No, criminaliza a los ilegales. Es que los ilegales, como están fuera de la ley, tienen que ser expulsados. O es que la señora Guardiola no quiere aplicar la ley en Extremadura. Por ejemplo, que nadie pague los impuestos autonómicos. Por ejemplo, y ya el colmo es que dice, es que quieren tirar a la basura la bandera LGTBI. Pero tú sabes lo que estás diciendo. ¿Tú crees que en Extremadura han ido a votar contra Sánchez? ¿O para que el PP defienda la bandera LGTBI? IHIJK. Pero tú no sabes, solimitada, que eres muy limitada, que en todos los barrios gays de España se vota a la derecha. Pero tú no sabes que la ley trans es antigay. Pero tú qué vas a saber, hombre, si no hay más que verte hablar. Y está infatuada. Y luego se va a confesarse en la SER. Que, claro, en la SER encantado. Y dice, mira, tira, una que se carga a la derecha. Estupendo, bienvenido. Ja, ja, ja. Otra Soraya. Ja, ja, ja.